Muchacha de domingo Triste y sola Después de trabajar Una semana Yo te quiero contar En esta copla De un viejo corazón Que te acompaña De un viejo corazón Que te acompaña Muchacha de domingo De la esquina Por donde no pasó Tu enamorado En el triste color De tus mejillas Floreció mi canción No te he olvidado Floreció mi canción No te he olvidado A ti que sirves en la mesa De los otros Esos que nunca ven tu corazón Al descubrir tu existencia Con asombro No pude menos Que escribiste esta canción Yo te he visto Barriendo la acera De una casa siempre ajena Cuando la luz del sol Recién comienza a iluminar Y te he visto jugar A la madre Con paciencia Y conjugar así La eterna verdad Del verbo amar A ti que adornas A ti que adornas Tu vestido dominguero Con todas las flores De la primavera Cortadas en la plaza De tu pequeño pueblo Y pintadas de color Y de inocencia Yo te he visto parada En la puerta de los cines Cuando toca tu escaso día De salida Y he visto escaparse Desde tus ojos tristes La parte más hermosa De la vida Muchacha de domingo Tu tristeza Perdida bajo el sol Desde verano En el cielo mayor Habrá una estrella Que te llore el amor Que te han negado Que te llore el amor Que te han negado Muchacha de domingo Triste y sola De tanto caminar Por este tiempo Tal vez mañana Si Tu sueño rosa Te lleve a ser feliz Lejos, muy lejos Te lleve a ser feliz Lejos, muy lejos